Muy buenas a todos, yo soy Lightwar y esto es Koiwen Gaming. Continuemos con esta serie que es Bioshock Remastered, pero antes, vamos con la presentación. Muy bien gente, vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ya habíamos preparado nuestros poderes en la granja de las recolectoras, nos habíamos equipado con algo un poco mejor y, no me diga que no me alcanza para, bueno, ya fue. Sigamos con la historia. Bueno, no es que evidente que hay alguien acá. Lo bueno es que no tuve que hacerme cargo de nada. Ya estás listo, es hora de enfrentarse a uno de esos Big Daddies. No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters y el Adam que llevan. Ok, ok. Genial, genial, empezamos el video ya con todo, con toda la furia. Bien, tenemos que enfrentar a un Big Daddy. Delante hay otra Little Sister, para conseguir el Adam de ella, antes tendrás que vértelas con su Big Daddy. Los Big Daddy es muy obvio, ¿no? Que son recontra el drasno, yo tipo. Así que déjame a ver que... ¿Cómo le hago para cambiarme los plásmidos, viste? Eh... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No. Y ya se volvió como hacer esto A un interminable ciclo de culpa De fracaso Muy bien, van a ver Muy bien, no nos vamos a esperar más Estaba chequeando si podía cambiarme Porque sinceramente ahora preferiría El ámido de fuego Pero bueno, ahí vamos a darle Este tipo no Claramente no voy a ir con una pistolita Seguí con la escopeta ¿Dónde estás? ¡Hala señor! ¡Uy, uy, 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 uy! Bien, 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 bien Se fue a las torretas ¡Ah, señor! Se fue a las torretas Que es lo que quería, pero El muy guacho ¡Ah, no señor! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, nena, no! ¡Ay, no señor! Hizo pedazo de dos golpes Podés creer Sí, sí, ya sé Ya sé Fui a reír ¡Ay! ¡Qué paliza que me dio El atrevido! Bueno Me pasa a mí Por no usar Estos perdigones Esto Las balas perforantes Ya, ya no estoy A ver si me lo encuentro A ver si me lo encuentro En el nuevo Que obviamente sí No hay como que opción Para no encontrárselo ¿Dónde estás, señor Pompas? ¡Hola, señor Pompas! La paliza que me dio Ya te morís 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 Tanto por 35 ¡Hola, niña! Tranquila, tranquila Sí, sí, cómo no Lo voy a rescatar nomás Me encanta la musiquita Que te pone Cuando la rescata Ya fui de exorcizada, niña Bueno, ahora sí, bate Uff No me esperé Que vaya a ser tan manco Como para que me maten La primera Ay, a ver Esto No, no Eh, a ver Necesito botiquín ¿Otro más? No recordás que hubiera tanto Bueno Una cosita que no les dije O sea Es que cuando apretás El escape Aquí te aparece La cantidad de Little Sister que hay Y Las que Básicamente las que rescataste Bueno Vamos a continuar ¿Ha llegado ya Al acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues Ahora Ryan te vigila No lo verás venir Pero estará allí Antes de que te deis cuenta Acá terminada Que se reproduzca La cinta Antes de tirarme Semejante cosa Oh, mirá El guacho ya no está Resperando Para que me tire algo Susto Libre mercado La libre voluntad Y los hombres Listo Acá no había dejado un No Ya quisiera Quería dejar un botiquín Bueno A ver acá Esto está piroteado, ¿no? Sí, está bien piroteado Sí, 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 sí Porque ya Los Big Daddy Me están dando miedo Eh, municiones Sí, ¿por qué no? Y, no Esto tengo muchos Dos Dos más de esto Perfecto Ok O pa' tener Bien Esto acá, ¿no? Vámonos Me metí en algo Tirame algo nomás Atrevido ¿A dónde va? Cállese Uy, 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 uy Ya se me olvidó de eso Bien Dineros, dineros Como que no me da tanta plata Como Como yo quisiera Pero bueno Bien Ahora sí, ¿no? No veo ni nada Sí, que no veo nada Alerta de seguridad Desactivado Agradecemos su paciencia Así como lo has logrado Pero lo has hecho Ya puedes pasar a por Neptune Estoy deseando estrecharte la mano Oh Oh Pasamos 100 de nivel Bien Ok Neptune's Booty Mucho ruido inquietante aquí Bueno Ok, señor Atlas Ya no me tiene que decir Que el Que el Ryan es malo Porque ya me di cuenta Me di un poco de cuenta Ya con el techo Y me quiere matar Bien A ver Vamos a disponer En tiratear esto Porque está fácil Y porque Probablemente Lo vamos a necesitar Cuando volvamos Porque ahora vamos a Tener que usar Estos 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 elevadores Digamos Submarinos Para ir transportando A distintas áreas del juego Así que Cosa que ya vuelvo Y ya tengo esto listo Bien Eh Pero claro No tengo un peso Ahora partido del medio Eh Con estos Cinco y seis Está bien Porque no quiero Banco genético Esto es lo que yo quería El banco genético Eh Es lo que sirve para Ir moviéndote Ir cambiando Los plasmidos Que tenés equipado Por otros Claro Claro Yo cuando estaba Compleando con el Dig Dive Me tardé un montonazo Empezaba a pelear Porque estaba buscando la manera De ponerle la incineración Y claro Ahora me acuerdo Que era con estas cosas Bien Bien Acá Acá si es que tenemos Otro Mucho más Eh Quisiera tener el telequinesis Porque capaz que me cae un No, no Capaz que me cae un bombardero Y me re jode Pero No está pues Electricidad es muy útil Si es que Encontrás agua Porque lo fulminás de una Y El de incineración Es el de incineración O sea No se puede discutir Más útil imposible ¿Qué tenemos acá? Hay una jeringuita de Ay No, mira Que se murió Pobrecita Como que murió Mi aplastadito Bueno Ah, una, dos Bien Bueno Acá tenemos agua Y Ya sabemos Qué hacer con el agua Ajá Señora Me quiere asustar Pero yo no le hago eso Uh Uh Ah Vamos a los botiquines De todos Bien Eh Vamos Me van a querer asustar Van a querer asustar Y lo están logrando Muy atrevido Bárbaro Y vámosle Niña Niña ¿Quieres una bendición Niña? Para recuperarte Tu problema De babosas A ver, a ver Para acá Degas un poco Calculadores Porque hay que mandar directamente Cuentos animales Y eso es porque Han puesto en peligro Todo aquello Por lo que hemos Trabajado Imagina que los Soviéticos Descubrieran Nuestra maravillosa Ciudad O incluso El gobierno Estado Unider Si quiere pisar El agüita Nuestro mayor seguro Un poco de pena Capital Es un pequeño Me encantaría De que haya algún Cos Me encantaría De que haya algún Splinter De estos Para que se vayan A pelear Con el Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Que genio Que genio Maestro Si, matense Matense Porque miren el problema Hay que tener paciencia Nomás Hay que tener un poco De paciencia Y esperar a que se mate Entre ellos Vamos a llegar un poco A estos tipos Porque Matar a este bicho Es re diviso Uy Ah Te puedo creer Que Ya me sacó Una barbaridad De herida Antipersona Porque No sé Si Cierra Para Este tipo ¿Dónde estás? Ya te digo Ya me necesitaba Nada Tiene Quien Sí Uy Te puedo Caer Bueno Bueno Entonces Pueden La vida Ah A ver Si lo hacen A propósito Bueno 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 Así Me quiere decir Que fui Un manco En cambiar La vuelta Me arrepentí De haber cambiado El de rayo Pero Con la duda Bien Esto está Igual Si Ok Pardegón eléctrico No Tiene Los pardegón Como La llave inglesa Y Esto Y Esperate Vamos a Ya que nos Hacemos Uy Que atrevido Es lo que me dejó Ahí Alto regalito Va Ya se los mató A todos los demás Gracias Bien 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 Vale Atrévete Tírame Otro Tírame Uy No me la esperaba Eso No me esperaba No me esperaba Tu torreta Ay Te puedo creer Qué necesidad Por qué Por qué Me cuesta Tanto Bien Ahora sí Esta era buena Esta era buena Agarré Todo Y Un Parris Uy Revientan Que Que Es Ay No me agarra Esa bomba Calmate Calmate Señor Pompis Eso No No Me Bueno Eso No Fue Una Cosa Muy Inteligente Que Me Fueron Portis No 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 T � Me atacan por detrás A ver Hijo Estás remuerto ya No me hagas esto No me hagas esto te dije Ahí va Ahí me ataca la torreta Bien ¿Algo más? ¿Algo más no? Ah bueno Menos mal porque Ya me estoy asustando Oh te puedo ver Una par de Mickey de esa torreta Se me va a matar Ay te puedo creer Ay que horror Bien ya estamos de nuevo Me recuperé la vida Me quedé con un dólar nomás Pero Pero ya acabó ¿Cómo puede estar torreta del diablo? Ay que estamos listo Que me habría servido más piratearla antes Si digo por supuesto Porque me ayudaba bastante con el Big Daddy Pero así de manco soy Así de manco soy Está bien Bien, bien Continuemos Claramente no le voy a hacer sufrir tanto Con el tema de todas mis muertes A ver Y podrá ver Otra más Niña, niña Puede dejar de Puede dejar de llorar Por ese Por ese Big Daddy Está bien que lo querías Pero Vos pa' tanto Bien Nuevo tónico Que agarramos así de casualidad Experto médico Con el experto médico Podrás sacar Más partido De tus botiquines Que curan tus heridas Y enfermedades A un ritmo asombroso No uses un tónico De pronuncias de auxilio Sin tu mejor amigo Experto médico A buen momento Me lo das Ya no tengo botiquines Ay me están cayendo Todos los del clínico Si, si, si Venga, venga, venga Acércense a la niña Nomás Quieren perros Venga Vení Si, si Te voy a salvar Voy a salvar Entre medio La balacera y todo Ahora eres Ahora eres libre Niña Te has notado Amable con mis pequeñas Pero eres realmente El otro amigo Sea como fuere Una de las pequeñas Tiene un regalo Para ti Como muestra De nuestro aprecio Bueno El regalo va a tener que esperar Porque ya me morí Quiero recompensarte La recompensa Está dentro De los ositos De peluche En las recolectoras Y vamos de nuevo Ok, bueno Un peso Lo voy Ajá Ay, por qué me hacen esto Tiene idea Tiene idea de Qué bien idea De lo peligroso que es Le pueden dejar en pau Unos segundos Tampoco que pida tanto No, hay una sola bala Tengo Pero este es un señor Pompas Tipo gorila Es como que Es muy fácil Ganarlo Te voy a morir Muy seguido Acá Y váyanse Váyanse Creo que mientras No me acerque mucho Y no lo moleste Ahí está Eh, se murió, ¿no? Sí Si hay otro Ahí se murió Al fin Eh Ahora lo que me da miedo Es la torreta Más que nada Sacarme encima Esa torreta ¿Me puedo sacar encima Esa torreta? Ese yo Listo ¿Dónde está la torreta ahora? Ay, por favor Decime que llego Decime que llego Decime que llego Decime que No, no llegué Ahí está, ahora sí Eh, ya fue Está un pirateo automático Pil Están presionando demasiado ya Ese ruido Un ruido como Se va a armar Una cinta Estamos echando el cierre A todas las matisferas Hasta nuevo aviso Ryan nos ha hecho Instalar algún tipo De dispositivo genético En esos trastos Para que solamente Él y sus hombres De confianza Puedan usarlas Sin autorización expresa Los chicos me han informado De que las llaves Son muy poco fiables Hermanas, primos Cualquiera que sea Genéticamente similar Puede ir y venir A su antojo Bien Yo que creí Que estaba tranquilo Bueno Pero es que no Lo que venga nomás acá Lo que venga Que tengo la torreta Bueno Si fuera por mí No gasto estas balas Pero No me dan Muchas opciones Desgraciado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me recansé De ti Otra más Otra más De viaje Venga Bien gente Ay por favor Que se calmen un toque Está bien que están llenos De estos tipos Pero Déjenme respirar Dos segundos al menos ¿Listo? Bueno Vamos a lootear aquí Y continuamos Ok bien Creo que ya agarré Todo lo que podía agarrar Y lo que Nos falta ahora Es 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 Venir a atacar A este Big Daddy Uff Está re lejos Encima Puede creer Vamos a esto Señor Se fue Vení Uy No quería hacer eso Vení 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 acá Vení acá Tranquilo Tranquilo O sea me lo estoy llevando Al agua Venga aquí Esto se llama Estrategia Oh no se acerca No puede Ah puede creer Que no se acerca Le sacó casi toda la vida Ese balazo Está disparando muy bien Ese tipo A ver si Hay que se atreva a acercarse Nomás Ahí está Ahí está Ahí está No Te adelantaste mucho Mijo Mucho te adelantaste Ay no le saco nada De vida Alto problema Bueno bueno Reconozco que no fue La mejor idea Adiós 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 Ay 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 no No fue la mejor idea Acércate al agua Acércate al agua Acércate al agua Acércate al agua Dale Acércate al agua Por favor Sí 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 Un poco más Un poco más Un poco más Dale di no No Que le voy a dar Uy Ah como que me vienen Diligentes De Big Daddy Me voy a morir Me voy a morir Si no me voy Así que mejor me voy Creo que acá Acá no me sigue Aunque Me podría equivocar horriblemente Ya estuvo Se la dejamos Para la próxima Se la dejamos Porque no la aguanta El tipo Gracias señor Gracias por salvarnos Lidl Sisters En estos tiempos Ay Esta es la pequeña Que me dejó El Ajá El regalito Bueno Enhorabuena Has encontrado Tu primera recompensa De Temel Por salvarte Las Little Sisters Y Es que un Big Daddy Te proteja Durante Un poco tiempo Oh Dignotizar a los Big Daddies Y Esto quiero Pide a gritos La ayuda De un Big Daddy Hazle creer Que eres Una Little Sister Observa Como lucha Por protegerte Hermoso Y esto Bueno Eh Si Ya quiero Cerrar estas cosas A ver En que Eh Este está interesante Los botiquines También te dan Efe Ay pero que Reduce el lío físico Deja de lado Tus enemigos A ráfaga Invernal Bien Aumenta el plásmido Desbloqueo Queda una rarada Del plásmido Oh Esto Si Elige plásmido Para colocarlo nuevamente Bien Eh Perfecto Telekinesis O telekinesis Si Si Ya se Ya se Ya se Ya se Si Muy bonito Eh Otra Más Me viene bien O me viene mal A ver Ah Enfurecer Está bueno Esto Es decir Sónico Lanza Ok 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 Bien Nos sirven mucho Estas cosas Pero no tenemos Espacio Viste Eh si si Encinera A tus enemigos Mejorar Mi salud Máxima Por supuesto Y Este Bien Enfurecer Hace lo que dice Enfurecer Enfurece Enfurece A tus enemigos Ríete De tus enemigos Mientras se pelean Entre ellos Muy bueno Muy bueno Bien 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 Voy a tener que empezar A hacer más estrategas Porque Ya me di cuenta De que Que no me está sirviendo El no serlo Mira lo que vengo a agarrar Lo que voy a agarrar Lo que voy a agarrar No Esto No No Quería agarrar Eso Esto Lo que voy a agarrar A ver Ahora Te murió Con un cadáver Real Vamos a hackear Esto bien rápido Sí, ya fue Ya fue Ay, no Estamos bien rápido Las cosas estas Pero bueno Pero va a valer Un poco la pena Supongo Me dio un balazo Poder creer Poder Creer Que me Disparó justo ahí A ver A ver Acá lo estoy Escuchando Al Al Daddy Acá estás Vení, vení Me da una manito Me das Una manito Venga Señor Big Daddy Dame una manito Con este Güey Ya, ya, ya Ah, sí, ya está El tema es que Es un gran problema Porque Ni bien Entra Dispararle Ay, qué miedo Ahí, ahí Vamos para allá Bueno Me duró poco Se me enoje Al menos Lo sacó Un cuarto de vida Eso bueno Un cuarto de vida Ya me voy a morir Así que Crece mi amigo No le di No le di Ya no funciona Así que No le voy a dar Nada Me mató Podí que Es el video Que fácil Me han Pidado más muerte Ah, estoy acá No más Estoy acá Sí Ah, me tomó Esa cámara Bueno Al menos A ver Eh, ya Tres botiquines Re bien Bueno Acá tenía que venir Así que Vamos a dejarse Big Daddy Para después Oh, mira todas las cosas Sí 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 Bien Acá es Entrada En la pescadilla De Fontaine Adles nos ha avisado por radio Dice que buscabas una invitación a las pesquerías Hace falta estar loco Pero si vas a la oficina del capitán del puerto Y le consigues una cámara de investigación al viejo Pitch Yo podría hacer algo por ti ¿Qué ha sido eso? Amigo Estás jodido Esa señora ¿Qué se cree? Ah, te vivió Te vivió, doña ¿Qué pasa? No se muere Adiós Ese es demasiado duro para ti Y en la mitad de tu exportadora Encontrarás algo para mantenerte con vida Ahora ve a por esa cámara Y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo Entonces te dejaré entrar en las pesquerías Recuerda Como vuelas mínimamente a Fontaine Acabarás en una caja de vino Haz las respuestas por ti Pero no pienso darte ojo Solamente porque él lo diga Bueno Tengo una admisión de este tipo tan perturbador Un tipo tan crecidito y todavía le asustan los fantasmas Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta Entre los dos Lleva meses muerto y enterrado Y la mitad de la gente todavía le tiene miedo Deos se incluso rayan Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer Bien, y aquí entramos a otro Otro personaje De este juego que es Fontaine De las pescaderías de Fontaine Donde estamos recién Este man Nos dice que Que Fontaine Que no le Por más allá de que Nosotros trabajemos para él Nos vamos a No nos va a sacar el ojo de encima Digamos Onda como que no va a confiar tan fácil en nosotros Pero Atras nos recalca De que el tipo está loco En realidad Porque Fontaine está muerto hace Hace años Pero nadie sabe Bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es sacar una foto Bien turbia Para este tipo Que reí un poquito más No sé que te hace gracia Bueno, acá Se trabó al tipo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dele, señor Bitnalli Dele Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí están Ahí están Ahí está este man Que no lo veo Está como tirando Granadas a los animales Arriba Pero bueno Vamos a dejar que se ocupe El Big Daddy Me encantaría saber que tanta vida tiene Entre el tipo que tira granada o el Big Daddy Prefiero que se muera el Big Daddy Ay, no venga acá, por favor Ay no, ay no, ay no Bien, bueno, bueno Todavía está poseído, así que Ese es un punto bueno Vamos a subir a ver si Uy, qué poca vida que tiene ¿Te animó? A ver A ver, estaba muy duro pero Decime que con un par de estas te maté No, no Un momento Bueno, quedó, quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí Me caben todos los botiquines y todas las jeringas Pero ahí quedó Ay, por favor ¿Qué le pasó al chavo? Eh, bueno Ahí está Eh, al fin Qué estrés Parece que el viejo Piz sabe dónde conseguir una cámara de investigación Parece un tipo de gente Sin duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar destriparte Eso no me gusta nada lo que dijo No dejaré de perseguirte jamás Ay no Bueno Algo que no estoy recordando Eh, ay no La dueña esa me va a perseguir Eh, sí Como que Inteligente y sabio Con veras estas cosas Ay, solamente se la tirateo Eh, ay no Ahora no Ay, por favor Parece que la dueña está en todos lados No escucha en todos lados Qué malo que no tenemos ahora al Big Daddy Para dar una manito Eh, tecla de seguridad o hackeo Y para qué no me guardé los hackeos automáticos para esto Bueno Eh, vamos a ver qué pasa Ay Sí, 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 sí Por favor, por favor, por favor Eh, dos, dos Bien, listo Oh, sí No sé que me voy a encontrar acá, pero Juega gallegos Ay, qué susto Que me dio ese pecado El señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje al bocal Tú nos entregas a Montaigne a toda su asquerosa red Y acabarás bebiendo una pinta tras otra en el Pike in McDonald's Pero si prefieres ponerte terco Como una mula Te trataremos como una mula Hazte una demostración, Patrick Adelante Sullivan Véate a fondo Lo que Ryan y tú creáis Poder hacerme Fontaine Me lo puede hacer por duplicado Qué pobre hombre Se murió Se murió sufriendo un poquito Como yo estoy sufriendo Porque Estoy escuchando las voces de estas minas Y me están perturbando mucho Una cosa que les decía Que matamos a un Big Daddy Pero no Entrega a la Little Sister Pero si no mal recuerdo Estaba acá Típico Bueno Murió Otro más Oh, te puedo creer Acá está la No, que va a estar acá La línea Arme Ay, no tengo No me atacás No, no Creo que si No la provocamos Ni bolillo Ok Bueno Little Sister Tenemos dos más acá Para rescatar Pero Pero solamente hay Bueno, sí Pero solamente Hay Big Daddy Con Big Daddy Estamos Big Daddy Con Little Sisters Más que ringa Sí, sí, sí Tantaner 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 Eso, eso Así Sí, ahora sí Tengo que llegar Ahí ¿Cómo le hacían Para llegar ahí? Era por un lado Pero Acá Ahí está Bien Y voy allá también Cinta Cosas 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 Rapture Se está Transformando A ojos Vista La gran Cadena Se está Alejando De mí Quizás Sea Hora De darle Un tirón Grabaciones De Ryan Que nos Dicen Ajá ¿Por qué cayó Eso ahí? Bueno Ryan Ahí explica Que Fontaine Está siendo una amenaza Para él Y hay que Sacarla Del juego Alguien me tiró Eso ¿Viste tú? Vengan Vengale Vengale Si se atreven Ahí están Ahí está Listo Dentro Voy a entrar A gastar Estas balas Porque Las pistolitas Normales No me están Haciendo mucho No me están Haciendo de mucha ayuda Y Tengo de sobra Estás mal No ¿Qué hice? No 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 Lo menos que yo soy Gastar Esta jeringa Eh 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 Tengo que venir Por aquí Listo Si 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 me interesa Si me interesa Y curarme Y hackear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta cosa Esta cosa igual Me la tengo que guardar Para los Big Daddy Porque no hay otra manera Para matar a los Roppi Otro mapa Ah El mapito Tengo entendido Que nos decía No Que no van a decir Bueno Si Si Donde estaban Los Litter Sisters Pero bueno Que no van a decir Que trompada Que trompada Que le dio Ah Que Quien Quien Me está disparando Yo que le hice Nada le hice De Bueno Le dispara Alguien Man Vamos a Me están atacando Señor Big Daddy Porque no hace nada Mira donde viene Deja la Estúpida granada No hay Por suerte La tenía Ay me tengo que alejar Ahí Bien Querida Mata No sabemos Que te ha pasado Los hombres de Ryan Vinieron a por ti Dijeron que eras Necesaria Para salvar Rapture Quien Necesita un niño Para salvar una ciudad Proveo A todas Esas Niñitas Que saben De esos conductos Y me pregunto Si algún día Saldrás De uno De esos conductos Y encontrarás Esta nota Te buscamos Así que si encuentras Esto Ven a nosotros En el Fightin McDonough Habitación 7 El código De nuestra puerta Es 7533 Te echamos De menos Querida Hijita Oh Pero hace una madre Que nos dijo Que vayamos A la habitación 7 Y el código El código Ya me olvidé Lo acabo de decir Pero ya me olvidé No me ataque a mi Por favor No dice nada Estoy acá quietito Quieto y inocente Sin hacer nada Ay porque no No Bueno Gracias Señora No tengo Su hija No tengo Su hija Señora El Big Daddy Me quiere ayudar Un poco Me quedase Parado Me está Me está Haciendo daño Bueno Bueno Se me chanfleó El Big Daddy Porque No me está No me está Chirando para nada Saben lo que dicen Vamos a chanflear El Big Daddy Me mató Ok Ahí Eh Yo le voy a ir Oh Tan lejos Bueno Dejá Por favor Yo digo lejos Capaz que estoy Re cerca Pero cuando se Se reproduce Todo muchacho Mato todo De un área Pero ese no A ver Otro Sí 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 Si Así ¿Sabes qué son Las que mantienen Rapture en pie? ¿En serio? Ya lo creo Ryan Industry Se ha encargado De criarlas Para que sean Felices Como perrices Mientras hacen El trabajo Que nos mantiene A trago Demán Ahí escuché una Ay, acá está Acá está la niña Ni alpes Me entrega la niña No queda nada No te queda nada de vida Podés morirte de una buena vez Ay, pobrecita Se quedó sin el señor pez Sí, niña Saca al demonio que hay en ti Adiós Adiós, Atanás Gracias De nada, niña ¿Qué hago yo? No puedo ver razón Me la iba a comer Me gusta o no me gusta Y ya se van felices por él Bien Bueno Fue difícil Pero ya no Nos matamos a Tres Big Daddies Tres, cuatro No, ya no me acuerdo Tantos me aparecieron Tantos me mataron La verdad La verdad Me prefería no recordármelo A ver A ver Allá hay una cámara Esa cámara la quiero Te diré que sonó una cámara Pero bueno Tengo un foquito Ah, acá es para Bien, bien, bien Bien, bien Esto Esta terminal Esta palanca Sirve para que Si te detectan la cámara Lo cual seguramente Lo hacen Tengo que venir acá Rápido Antes que termine el conteo Para que Para que Para que cosa Para que se desactiven Los robots De seguridad Que van a venir Cálmese Oh, no llego Ah, te puedo creer No llegué a No, no llego a A coso A hackearlo Yo que Tiene tanta gana De hackearlo Otra cinta Ahí tenemos Otra cinta De Ryan Hablando de Fontaine Que ya Básicamente Es un enemigo Público Cosa que odia Son los matones Estratégas Son bastantes peligrosos Dice Bien Ahora si Vamos a tener Un poco más Eh Si, si Muchos estaban pensando ¿Por qué no te compras Botiquines? Porque necesitas Muchos botiquines Que están gastando Que venga Pero Poderes también Los necesitan Y esto Como te llate De plata Para estas Las granadas Estas Me reservan Para los Big Daddy Oh, no, no, no No gasté Eso Nada, gota Cierto Bien Otro terminal de vida Bueno Ahora si me están Interesando Encontrarme Estas cosas Porque Me están Me están Bailando Sabroso ¿Por qué tan difícil? Ok Bien Les explico Un toque rápido Estas Estas Estos tubitos De acá Si sirven Para Ponerlas Para que pase El líquido este Pero Si pasan Por acá Se Se activan Las alarmas Básicamente Así que Como que No es la mejor idea La mejor opción Los hackeas Pero se activan Las alarmas Creo que Es una cosa así Bueno Ahora si Que se venga O a quien quiera Cualquier vivo ¿En serio? Tantos perdigones Tengo Que Que no me lo quiero agarrar Tampoco Usa la escopeta Y eso Que buenísima Pero Tengo que estar A corta distancia Y es como Que algo Que no quiero La cámara De investigación Es similar A las que venías Arriba Según este artículo De una revista Que acabo de agenciarme También puede Analizar Información genética Y estructuras biológicas Y un montón De palabrinía Rebuscando Ok Ok Acá hay Acá hay otro Big Daddy Por favor Prenense un poco Los Big Daddy Están todos acumulados Acá Que sonido Corre 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 Hackea 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 Ah Listo Una torreta Menos Ajá Uy No te puedo creer No lo vi a eso Se me calma Ajá Te puedo creer Necesito 20 dólares Para se activamos Creo que lo active Yo lo activamos Estos negros A ver Ah Ah Se calma Se calma Voy a agarrarme Los perrigones Porque no puede ser Que Me estén contando Tantos perrigones Corre 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 Ah La le puedo creer Oh no 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 Típico Era obvio Era obvio Que me ha pasado Eso Bueno Al menos Estamos No por nada Hay una cámara Para revir Típico 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 No 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 Calmate Calmate A colmo Necesito 20 dólares Que no tengo Se rompieron Si Bien Oh Intentado hace magia Para Uy Calmate 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 Ay 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 ¿Dónde está la cámara Que me está Ah Te puedo creer Ah Te puedo creer Ay no No ¿Por qué? Me la va a recargar No pasó nada Hay Hay infinito Intento Podemos hacer Infinitos Intentos Porque estamos Así de Solamente fue un sueño Solo fue un sueño Ah Te puedo creer ¿Cómo me olvido de esa? Yo hasta sé Como nuestro protagonista Murió Pero Solo fue un sueño Solamente Estuvo descansando En esta cámara De vitalidad Pero todo fue un sueño Señores Bueno Ya entendí Bueno Ya no tengo que ir Hacer las cosas En orden Vamos a hacer las cosas Con calma Vamos a hacer las cosas Bien Y de paso No gastar mis botiquines A lo estúpido Eh no No quiero Venir No No quiero Uy 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 Bien Ah, que... El enemigo activado, pero... ¿Quién lo activó? Ah, los enemigos No he entendido que los activó los enemigos entonces ¿O fue yo? Ah, fia En toda la carita me la di Vamos, vamos, vamos Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo, vamos a esperar el tiempo Pero para un poco ¿Qué tan rápido hace para...? Listo Me siento un big daddy Lo siento Si, aparte de big daddy con la little sister creo Claro, se viene a aparecer cuando... Le despejo toda la... Toda la torreta Que necesidad Uff, ya pensé que la había fracasado Eh... Claro Parrigones, pero... Estoy asqueado en parrigones Todo esto Todo esto Estoy bien No encontré la cámara esta La sudicha cámara que tengo que agarrar A ver... La doña no la... Estoy escuchando ruidos... De tipos Bien, por acá vine Pero que vine, ya estoy perdido Eh... Se lo pone re fácil el mapa pero... No, por acá es donde no podía ir porque tenía como... Cinco torretas de lanzamisiles apuntándome Pero me pone nervioso Me agarra el nervioso Me agarra el nervioso que... Estoy escuchando... Una cámara de seguridad y no quiero... Que me agarre una cámara de seguridad Sinceramente No, 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 no Tengo un montón de pistolas, ¿no? De balas... Y perdigones también Oh, ¿cuántas biblias hay acá? Biblias ni usadas porque... Ya que no han tenido mucho el mensaje estos muchachos Bien, ahí tenemos... Esto, ¿no? No hay nada Eh... Podría cambiar el de la furia... Porque la verdad que no creo que me esté sirviendo mucho... Y poner el enceneración... Todavía no quiero tener enceneración... Por acá... Eso no sé... Pues así lo dice la Biblia... Las pequeñas para él son débiles... Pero él es fuerte... Ey, hombre... Usted está... ¿Te acuerdo, no? Si se pone... Sí... Ay, no... Mató a ese tipo... Eso no sé... Pues así lo dice la Biblia... Las pequeñas... Quédate siempre... Ok... Saca... Saca fotos... De enemigos... Con la cámara... Para investigar... Cada tipo de enemigo... Ofrece unas bonificaciones... De investigación diferentes... Prueba a sacar una foto... Del... Blitzer... Que hay... Del otro lado de la ventana... Y mantén... Al sujeto centrado... Y cerca... ¿Qué? Has conseguido... La cámara... Ahora... Saca... Unos... De la pizzeraraña... Que la... Que básicamente... Tiene todas las personas... Que es... Las municiones anti personas... A ver... A ver... Qué pos armas para mí... A ver... Otra más... 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 Bueno... Bueno, se fue Le fue Le fue, pero le pude sacar varias fotos Bien, creo que una máxima de 3 fotos le pude sacar Y se van O sea, 3 fotos y ya no sirve Vamos Ya estás Ya te moriste Ya estás en el ridículo Bueno, teniendo la cámara Ahora vamos Creo que teniendo la cámara Ya podemos volver con este men, ¿no? Pero hay que salir vivo de acá antes Porque Creo que no es complicado en el Oh, un jardín Un jardín hecho pedazos, que no nos sirve Ay, quería investigar la otra parte Y no me dejó A ver Di whisky Escupe plomo Bonificación, aumenta el daño al escupe plomo Otra fotito Y otra foto Bueno Hasta ahí Oh Diana de seguridad Las criaturas alcanzadas con esto Serán atacadas por cámara y torreta Bien Engaña al sistema de seguridad Lanza los bots de seguridad Y las torretas contra tus enemigos Realmente no lo dejó ahí para Hacer una prebilla Ahora los robotitos Otra fotos Otra foto Y otra foto Bien, bajemos, agarramos esto, agarramos esto, y ya estamos al principio. ¿Cuándo estaba esa cámara de seguridad ahí? Bajar... Una... ¡Ah, esto lo toca! Esa cinta, Temenmaun, explica cómo ella descubrió las babosas y los cambios que le puede hacer la genética humana eso, pero he originado los plásmidos, todo el tema que empezó la locura esta, pero ella no sabía cómo canalizar ese poder de las babosas porque era como algo temporal, no estoy muy seguro bien cómo era, así que para eso experimentó con las nenas, ella es la que en realidad inició, inició todo este lío de las Little Sisters, pero luego se arrepintió, sí, se arrepintió de todo el mal que le generó a las nenas. Bien, pero aquí no puedo seguir, y esto no se me puede olvidar, por favor. Bueno. Voy a continuar, otra, sin damas... Por si las cosas no fueran ya suficientes. ¿Tienes la cámara de investigación? Supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo pichi. Saca las botas que quiere y larguémonos de este maldito lugar. Bien. Bien, decía, vamos ahora a perseguir, a sacarle las fotos que quiere pichi. Vamos a cargar esto por las dudas. El contrabandista es el asunto del parásito. Nuestro deber denunciar al contrabandista. Bien, vamos a ver cómo se caga todo eso. Vamos a aprovechar y sacarle fuerte a las cosas, viste. Viste. Eje, ajá. Rápido o mejor, rápido o mejor. No, ya no me dejo, ya no me dejo. Para tanto no, no quiero. Bien, 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 bien. Uff. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Pum, eso sigue derecho y misión mal. Ok, ok. Por aquí tenemos a un... a uno de estos araña que es lo que necesitamos. A ver si te calmás. Nomás le quiero sacar fotos a esos de tríceps. Y... una película. ¡Ah! Siempre necesitaba película. Qué mal. Ok, ok, ok. No podía sacar... yo pensé que no podía sacar fotos porque ya como que se me había llenado el límite. Pero no tenía película. Necesito película. O sea. Pero también botiquines. Ok. Bien, vamos a ver si encontramos alguno de estos arañas. Un monstruo. No lo toques, monstruo. Me habló en español esa chica. No sé qué le pasa. Un monstruo. A ver. Ahí estás. Ahí una. Ahí otra. Vendrá más cerca creo que mejor. Me está dando pura sed. No sé por qué. Bien, bien, bien. Bonificación de las especies de araña. Los órganos de las especies de araña se pueden usar como botiquines de primer auxilio. Vamos. Acala. Qué asco. Bueno, si esa zona es una... es una... No sé qué. No podrás. Ven al infierno. Ven al infierno. Ven al infierno. Ven al infierno. Me mataste de un solo golpe. Aguantá. ¿Animala? Tin. Uff. Te voy a caer. ¡Ah! Te puedo creer. Estás lleno de enemigos seguro. Bueno, señores. Incluso con los ruidos del arma y todo. Creo. Y con los tiros también. Creo que vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos por aquí a este video. Porque ya se me está haciendo largo. Disculpen si... Está... Dura mucho este video. Está... Está muy largo. Pero bueno. Había cositas que hacer. Ya tuvimos... Bueno. Nuestros primeros encuentros con... No uno. Ni dos. Ni tres. Ni... Creo que como cuatro o cinco... Big Daddies. Ya conocemos la gravedad de lo que es pelear con Big Daddy. Tenemos la cámara. Nuestro siguiente video va a ser de... Sacarle las fotos a estos splices araña. Así ponemos contentos de tal pitch. Y nos puede dejar pasar al siguiente nivel. Bien. Sin más que alargar. Yo soy Lightwar. Muchas gracias por ver este video. Da like. Suscribite. Suscribite al canal de GoldenGaming. Deja un comentario de que te pareció... Que te parecen mis videos. Si te gusta continuar. Que siga con la serie hasta el final. O si preferís que cambiemos a otra cosa. Cualquier otro género. Pero bueno. Sin demorar más. Vamos a guardar la partida. Pero les mando un beso. Y muchas gracias por seguirme. Adiós.